Elio Peña. De manera especial a los maestros de mi provincia Zamora, Chinchipe, que sin escatimar esfuerzos han transitado 14 horas para sumarse a esta causa justa de los jubilados. La Constitución de la República, colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano, es la suprema ley del Estado. Paradójicamente, también hemos dicho, es la madre de las leyes y, consecuentemente, de allí se derivan las demás leyes que regulan el orden jurídico de un Estado. Ya manifestaba el compañero Presidente de la Comisión, nuestra Constitución garantiza un derecho a los jubilados en la transitoria vigésimo primera, que ha sido repetida reiteradamente en este Pleno. A esta Asamblea le toca hacer prevalecer la jerarquía constitucional de este derecho adquirido en favor de los maestros del Ecuador. Pero sí llama la atención y es un tanto preocupante que en campaña se decía que todo para los viejitos y realmente como que ahora algunos políticos han cambiado de discurso. Me refiero al veto parcial venido desde el Ejecutivo al proyecto de ley orgánica interpretativa a la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Esto ha significado prácticamente que se diga que a los jubilados 2008, 2009 y 2010 no les corresponde la reliquidación del bono que constitucionalmente les garantiza y que debe pagárseles. Entonces es necesario establecer plenamente, colegas asambleístas, que la doctrina jurídica reconoce como principales características de los derechos fundamentales de las personas en el sentido de que son inviolables, irrenunciables, inalienables, imprescriptibles e interdependientes entre sí. Obviamente son imprescriptibles porque no se pierden con el pasar del tiempo. El Estado ecuatoriano está obligado a respetar y a promover estos derechos esenciales tanto porque así lo establece las normas constitucionales y porque se ha comprometido a ello. Si nos preguntamos cuáles son nuestros derechos están claramente estipulados en el artículo 10 y 11 de la Carta Magna. El artículo 10 manifiesta que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. El artículo 11 en la parte pertinente que también ya lo hemos repetido en este Pleno, en su numeral 3, dice los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público administrativo o judicial de oficio o a petición de parte escúchese bien de oficio o a petición de parte Asimismo, este mismo numeral claramente expresa que para el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o en la ley los derechos serán plenamente justiciables no podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento Asimismo tenemos que conocer de que a partir de la transitoria establecida en la Constitución del 2008 se gestionaron se crearon algunos instrumentos jurídicos a nivel de decretos de reglamentos y de acuerdos para cumplir a medias los bonos que por ley les corresponden a los jubilados pero que quede claro que los derechos constitucionales y ningún derecho no se cumple a medias se cumple o se cumple de tal manera que toda la normativa que hubo fue para incumplir los derechos consagrados en la Constitución de ahí que yo tengo que manifestarles colegas asambleístas que esta es una buena oportunidad para reconocer los errores todo es perfectible en la vida y el Parlamento tiene que ir por esa línea ya no estamos aquí para cuestionar por populismo lo que pasó anteriormente sino para pensar en que puede haber días mejores compañeros y todo depende de la posición política que tengamos nosotros en sintonía del pueblo ecuatoriano de tal manera que yo también aprovecho la oportunidad para reconocer esa voluntad que hubo de los 107 asambleístas para que me designen y modestamente ser parte de la Comisión de Jubilados siempre diciendo que no se necesite estar en la Comisión para reclamar los derechos ese debe lo tenemos los 137 asambleístas por lo demás apelo a la sensibilidad de todos y cada uno de ustedes colegas asambleístas de las diferentes bancadas replicando lo que dijo Homero Castañer no está por demás y no puede ser así que algún asambleísta abandone porque realmente necesitamos las dos terceras partes para rectificar los textos aprobados aquí en una sesión anterior por lo demás de aquí también saludo al señor Ministro del Trabajo a quien desde la Comisión le estamos diciendo reiteradamente que no es suficiente ratificarnos en esta posición legal es necesario hacer efectivo al pago de los jubilados reconociendo como han dicho aquí que se ha venido pagando si es cierto reconocemos eso pero no es suficiente estamos diciendo que por el Ministerio de la Ley la proforma se aprobó y prácticamente es presupuesto ahora se han consignado 350 millones de dólares para el pago a los jubilados que no es suficiente no es suficiente y aquí nos anuncia también que habrá que buscar los recursos para hacer efectivo el pago a los jubilados 2008-2010 pero más allá de eso yo creo que existe el compromiso de esta asamblea pero también estamos pidiendo y a lo mejor exigiendo que los maestros ya no pueden estar en la incertidumbre de los pagos tiene que abrirse un cronograma transparente justo atendiendo las prioridades de los maestros y ese pago empiece a ser efectivo a partir desde el mes de enero con un cronograma serio reitero el pedido a cada uno de los asambleístas a ratificarnos en los textos aprobados por nosotros aquí en el pleno de la asamblea por unanimidad en la sesión número 552 del martes 3 de noviembre colegas asambleístas señora presidenta muchas gracias compañeros jubilados siempre estaremos con ustedes con una meta clara que ni un jubilado se pague se queda impago porque estamos haciendo justicia por ustedes y no tienen que pedir de favor siempre de pie y no de rodillas como así nos enseñaron los maestros en las aulas muchas gracias gracias